...personas hoy día, celebrando la Inmaculada Concepción. ¡Me invito a ser adiós! Hemos celebrado a la Virgen Santísima, podemos ir ahora en la paz del Señor. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva! Muy bien, hermanos, nos despedimos cantando. Muy buenas noches, muchas gracias por participar. Y nos vamos con el corazón bienito del Señor y de su madre. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!